Ahora vamos a ver la postura del perro. La postura del perro nos ayuda a fortalecer hombros, abdomen, espalda y a la elasticidad de todo el cuerpo. Vamos a verla. Para realizar esta postura se deben ubicar las rodillas y manos en el suelo. Las muñecas deben estar debajo de los hombros. Respiramos profundamente por la nariz y soltamos por la boca. Se levantan las rodillas y se estiran las piernas y a la misma vez los brazos. Empuja con fuerza al suelo. Relajamos la cabeza mirando a los pies. Se regresa a la postura inicial a los 10 segundos y repetiremos 5 veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!